Música Nosotros somos la Orquesta de Cuerdas de San José de Chiquitos y hemos estado invitados a participar de este Festival Internacional de la Cultura aquí en Sucre estamos muy contentos y esta noche vamos a dar inicio con nuestras presentaciones aquí en la Casa de la Libertad tenemos un programa con bastantes sorpresas, con bastante repertorio universal y también de las misiones de Chiquitos y también folclórico de nuestra ciudad Música Música Bueno, hemos estado firmemente ensayando casi tres horas diarias es aproximadamente un mes y medio para esta presentación Música 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 Es una orquesta integrada por 26 músicos tenemos niños que van desde los 9 años hasta los más jovencitos que tienen unos 16 es una orquesta infantil juvenil por la mano Música Bueno, la escuela de música que tenemos en San José es gratuita cualquier niño que tenga algún interés en estudiar algún instrumento, en estudiar música un instrumento de cuerda puede acceder dependiendo del tiempo casi siempre habíamos convocatorias a principio de año recibimos desde los 6 años aproximadamente en San José tenemos unos 100 estudiantes 100 niños estudiantes Música 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 Música